Gracias. 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 In this video. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Asi. Gracias. y y es y es 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 de es las es que todos los conocen que si alguien llega a ti es que es un botón que tiene que que tiene que hacer que es que después de que se acción ayer y es 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 para mí que no 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 es es que se trata de google input que se trata de esto es el es y 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 es 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 para hacer si 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 se si es y 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 un saludo es y en es la la hindi yugma alok puranik shabtkosh.com urdu se hindi shabtkosh shabda hindi shabda tantra akshar parvas sarjan samman hindi vivek viki shabda kosh varda shabda kosh or library genesis is a sarir ungu napea website să meaji caza.com asap oh ka ndita l ou da who rupu es 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 y y es con es y es de es es y es sí sí qué qué con 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 es 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 con con es y en es de y es es con y es y es es con es es y es en inglés de jureman o ya yo yo y hoy a turki o ya chini mandarin no google que más de más de más en el que hace esto es un guay a 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 es con con es con con es con y con y y y y y y y y es y y y ya i es con de la mujer que yo te voy a hacer un trabajo en el de la de la de la de la de la de la indigo y van a hacer que yo paso a suerte de de la que a suerte de la de la de la de la de la y y y y y y y y es 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 por es es y 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 siber aparato ya me lo tanto es decir que hay fishing es es decir que el 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 es en es o y y y y y y y y de es que los 10-12 semane a partir de 5-6 alagos de el sistema que está en el que le está en el se lo que se lo apacar a su mano con su mano que se se trata de la gente que se trata de la gente para que me lo ver a que me lo ver a que el es de que ayer que ayer con el india que lo que hay no hay que igual que el grupo me dice el phone pay hay bien me ap hay google pay que más de un exam búsqueda un cartero que hay que hay que lo que hay que hay que más de eso no hay que eso es muy bien que hay que hay que que hay que hay que hay que hay que hay que es ¿Qué es lo que hace? y y es y es de es un día con un trabajo es siber grooming siber grooming siber grooming siber grooming siber siber threat es que se siente a bachos yuvao'on dvore a kia jara hay una yuvao'on yuvao'on utpiden atuvao socialn karne kè liye bachos ka vishwa atrap karne to dis se social media atuva messaging platform ke madame se yuvao'on ke saad bhaonatmaq samman saapit karta hay cyber grooming jali account bana kar yuvao jesai sava barakta hay yuvao jesai shok raka gaming website social media email chatroom instant messaging aadhi ka prayog karta hay online groomer aadik tur yuvao work ko lakshit karta hay ki ki yuvao wastra me unke kai sharlik vekti ki saamajik parivertan hootay yuvao'on ke awake shil tata jigyasu raverti unhe online dati video me laghe rhenne ke play prosahit karta hay jisse online grooming ka shukar hootay cyber aparat ki shikar hoonay se aapne aapko kaise bacha ja saktay social media par anjaan vektiyo'on ki friend request svikar na kare sajai karne ki joruvat naihi hai 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 isse aapko baare bhi sajai na kare jisse social hoota hai ki jiasse aadhi ka sampradai ki baate ho raha hai hai jaan buchkar aapko tang karne ke liye us taraj se baate hoja jisse ki hokar aap dhukhi meisus ho kar akramak uttar na dhe haamko internet par ghatia comment dhukhdaai message parishan karne vali pictures videos online share naihi karne chahi kabhi bhi ho cahe dharmik ho ya koi bhi ho is taray ke ghatia comment dhukhdaai message parishanin karne vali pictures or videos kabhi bhi share naihi karne chahiye aapke sharvik ang rup rung ki jyadha prasun sa karna vali se saavudhan rai na chahiye bhout sari hote kya aapko bhi na jahnkar jantte hoi bhi joh aapke joh aapke joh aapke rup rung aapke rung aapke jyadha prasun sa aapke kertte hoi in loobos saavudhan ho na chahiye sharvik ehum yon anubho ke bharami kabhi bhi aapke aapne sajan na kare kyunki aapke sámane aapke joh pichhe me kya ho raha ya aapne aapko pita naihi ho ta isse johay shari ke miyon anubho ke baare me koi kisi se bat saja na kare aapne asteel photo ya video ko saja na kare kisi anjahan vyaqtiyon se bachit karte samaay webcam ka webcam ka pereo na kare online mitra ho jis aap pratyek shirup sa nai jantte ho saakkele me kata hi na mile kyunki bhout sari dhokko hote hai kyunki aapko joh hai lekar aapko aapraat kiro aapko joh bula ka aapko johay firiti ke maan kar sakta hai aapko johay kya bachnete kya aapka johay kya kya aapko johay kya aapka johay kya aapka johay kya aapka johay kya ayer que si ya premeca o que si se ha me hao que premeca 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 o premeca que rupo de rupo rupo aapne aapco johai firoti aapco aapne aapco johai johai kastr dineka prias kar saktas kata kabhi bhi kisya anjaan sotos se anaho asak software or apps jayse dating online games ka install ma karay jis aap nai jantet ho dating ke loop me aap agar kai paid bhi channel es 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 que esta virtual card ya sea card ya sea 2,000,000,000 créditos hay tuve que ya sea card ya 2,000,000,000 se mujo shopping agar 10,000 que karne hay to me main card se virtual card me queval 10,000 y transfer karunga us ke liye kitnay samayi ke liye usko rakhna hay jiasse 5 minutes se leke 7 tin tec uski audio hoti to utna me rakhunga uske baad me usko nikal dunga agar koye agar wu janakari saveo karne ke pashad bhi agar usko upiop karne ke kooshis ki jai to uske palle kuch nai padega magar yeh suvida abhi bharat me ane me virtual card ane me bhout abhi sameh hain surakshit cyber paddhutiyo ka paddhutiyo pa nhaimat rup se update correct vital hander or cyber dhost pər follow kar edhi aap cyber apraad ke shikar hai aisa nahi yeh ki ame se shikar ho chukye abhi bhi koi sunnay wale hai usmei agar koi shikar hai to aapko kya karna chahiye tatkal joh hai apne maata pita ya bada ko suchit karna chahiye groomer aur joh buli hai usko block karna chahiye aur joh buli aur groomer joh hai uske messages save karna chahiye taakki usko johan kabhi agar shikarajt dhrj karte ho to usko ame kama aasakhe groomer ya bholi ko akramat uttar kabhi na dhe nazdi ki polis thahane me shikarajt dhrj kar dhe jila sthaniye cyber apraad ke indra me aapni shikarajt dhrj karo ka ki yunki abhi cyber crime me jasai ki prati jilay me eki jose cyber apraad ke indra rakhha gaya jaysai ki kolapur jilay ke agar mahi bachit karta ho to jose cyber crime ka office joh hai SP office me rakhha gaya ki prathom anjila pa rhe agar usmei agar kisi ke sath agar is tari ki koji dhokabari hoti hapred hota hai fraud hota hai kusisi valet sa paisa churaya jatai toh aap duran johai 48 ghande ke anndar johai cyber crime aafi joh SP office kolapur ke prathom manjil pa rhe us pa aap chahiye kiunki unka telegram ka joh eek group hai mujhe wahan pe kisi dousaray kama ke pashat mujhe jane ka sabaagya prath hoa ta toh mahi cyber crime se yuhi poochh liya tohna nne kaya ki hama toh yahan pe bhoot sara aate hai magar logu joh 48 ghande ke baad aate hai unki bhi eksi mahi aagar mahi aapke account se hack karke aagar 15 laak rupay ya de 1 laak rupay leta hoon toh usko roknay ke liye cyber crime ko arti 40 ghande ke pahalye hona chahiye taa ki usko block kar saki toh uska upyog karay online shikayat cyber crime ke website par karay social media par gopnay taak ki setting ko banaay rakhye koji bhi everyone ko na karay aapne bachy ko internet ke baar me augat karay taak ki kisika bhi usko dhuri upyog na karay kud ko smart ev me active banay nishka sriksha kya dhin prati dhin aapne fayalte hoye jara jisay dhin dhuguny raach choguny ke tor jara iske dhush prabhau ke shikar bannnay se surak shirak 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 kya kya pahalan karna hirak kya jind kya dhwara ha aapne pouni dhu ghande se bol raha aapne baut dhair se dhair kya dhair kya aapne mujhe jhela iske iske aapne 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 hirak aapne dhanny hindi bhogavati college kaza pro 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias.